Comenzando con la ronda de preguntas, la primera pregunta va dirigida al ingeniero Alfredo Cirilo, ¿qué distanciamiento recomienda en un cultivo de segunda y qué densidad en un híbrido prolífico? Bien, hoy día hablar de distanciamiento y pretender que el que sembré a 52 lo abra a 70 es bastante poco práctico porque tendría que conseguir otra máquina, pero dejando de lado esas cuestiones prácticas o operativas de la maquinaria, una siembra tardía tiene menor riesgo de estrés hídrico en floración, como mencionamos antes, o sea, la variabilidad o el impacto del estrés en floración es menos grave y el riesgo climático es menor. De manera que el riesgo que tenía al estrechar surcos de que hace un consumo hídrico más abundante por el mayor cierre del entresurco con respecto a un cultivo más temprano, perdón, un cultivo con surcos más abiertos, no sería tan grave porque esperamos que vuelva a llover o que haya lluvias en el momento crítico de la floración, por un lado. Por otro lado, el ambiente de floración como potencial de una siembra tardía es menor que el potencial de una siembra temprana. De manera que en siembra tardía deberíamos pensar que la densidad no debería ser mayor que una temprana y si es demasiado tardía, pretender que sea un poquito más baja que una temprana. Por lo tanto, en siembra tardía tendríamos un ambiente, una situación de cultivo donde pensar en estrechar surcos no tendría los riesgos del mayor consumo hídrico y tendría las ventajas de mayor cobertura ante una menor densidad. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Sobre la prolificidad de los híbridos. Bueno, en situaciones, como puede ser esta que estamos mencionando, donde lo recomendable es bajar densidad por el riesgo de un ambiente peor, siempre un híbrido prolífico, si el ambiente viene mejor del que yo suponía que iba a ocurrir, tiene la posibilidad de capitalizar con algún grano más en esa segunda espiga ese mejor ambiente que encuentra. Pero no habría ningún tipo de preferencia por la siembra tardía que fuera prolífico o no prolífico. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida a Gustavo Ferraris. ¿Cómo deberían ser los momentos de aplicación de nitrógeno y fósforo? Bueno, en el caso de fósforo, digamos, la clásica aplicación es al momento de la siembra, obviamente. Es un nutriente de baja movilidad, por lo tanto no se puede aplicar en posemergencia porque reducimos la capacidad de la planta para asimilarlo. La realidad es que nosotros hemos probado muchas situaciones de comparación de tratamientos en banda versus voleo, también en maíz, y encontramos diferencias en el crecimiento inicial, pero no en la absorción final de fósforo ni tampoco el rendimiento del cultivo. Para esos casos, las aplicaciones anticipadas de esos tratamientos al voleo dan más chances de que sea incorporado, digamos. Cuando hablamos de anticipadas, hablamos de anticiparnos en tiempos biológicos. Si nosotros hacemos una aplicación en un maíz de siembra temprana, en el invierno, con bajas temperaturas y las escasas lluvias invernales, la probabilidad de que se mueva la superficie es poco, por lo tanto, para el caso de maíces tempranos, anticiparnos significa probablemente aplicaciones de otoño. En el caso de las aplicaciones de nitrógeno, el momento ideal va a cambiar en función del potencial de rinde y del tipo de suelo y del año climático que esté atravesando. En general, potencial de rinde más bajo, que requieren dosis menores, permiten, o sea que la saturación de nitrógeno del suelo es inferior y entonces los riesgos de lixiviación también son menores. En bajas dosis, eventualmente las diferencias entre tratamientos, digamos, diferidos y a la siembra se achican, se reducen bastante. Cuando nosotros nos vamos hacia ambientes de más potencial, donde ajustamos el nitrógeno a 160, 170, 180 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante, estamos aplicando cantidades considerablemente altas. Entonces, lo más lógico, digamos, desde el punto de vista de la biología de la planta y desde el punto de vista empresarial, es acompañar la demanda del cultivo mediante aplicaciones a medida que el cultivo va generando una capacidad de absorción. Entonces, en esas situaciones, digamos, las aplicaciones o divididas, una parte a la siembra y otra en post-emergencia, o directamente en la post-emergencia, son aquellas que sincronizan mejor la demanda del cultivo con parte de la oferta. También tiene que ver, digamos, con la estructura de maquinaria. Si yo estoy contratando una siembra y la máquina tiene doble fertilización, yo la voy a aprovechar para poner algo de nitrógeno. Pero siempre, en años de buenas precipitaciones, ambientes de alto rendimiento, altas dosis, es conveniente guardar una posibilidad de ajuste hacia la post-emergencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a Margarita Sillón. ¿Qué respuestas ante aplicaciones fungicidas es de esperar en maíces tempranos versus tardíos? Bueno, en maíces de alto potencial las respuestas van de 8 a 10% de los rendimientos. Muchas veces las diferencias son porque la enfermedad prevalente en los maíces de primera, básicamente a trabajar, suele ser la roya, y en los maíces de segunda hemos encontrado lo normal, un 8%, pero hay una gran variación porque si la enfermedad en la que luego deriva el cultivo es podredumbre de raíz y tallo, ha habido hasta 25%, pero por planta caída, digamos, ya no por efecto de llenado de grano, sino porque hay mucha planta caída. Pero podríamos estar esperando entre un 8% y un 10% del rendimiento. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida a Agustín Pontacuarto. En planteos de muy alta productividad, ¿qué híbrido estás recomendando? Para planteos de muy alta productividad, como les mencioné en el gráfico de densidad, estamos recomendando en particular dos materiales. Para la zona, si se quiere, en la zona que estamos ahora, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, 2738 con biotecnología MGR-R2, acompañando también al 2771 con biotecnología VT Triple Pro, serían los dos materiales a elegir. Por otro lado, si el productor tiene ambientes de menor expectativa, o también si tienen que hacer planteos en silo, 2741 con biotecnología MGR-R2, también sería una buena opción como para poder acompañar a estos dos materiales y también con una expectativa de silo. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida a Alfredo Cirilo. Para una siembra en norte de Buenos Aires, ¿cómo piensa que tendría que dividir las siembras entre un maíz temprano y tardío, considerando cómo se presenta la campaña? Bueno, habrá que ver cómo se presenta la campaña, precisamente. Esa es una decisión empresarial, sí, que obviamente depende de cada uno. Simplemente los elementos son, si la campaña viene húmeda, me inclinaría hacia maíces tempranos en una mayor proporción. Y si tienen los riesgos climáticos, lo inverso. Desde ya que siempre dividir los riesgos es lo más conveniente, es algo que tenga la precisa información de que viene un año concretamente niña, un año concretamente niño. Pero los últimos años nos muestran que las siembras tardías son menos variables, con rendimientos por ahí más estables, pero con las precauciones sanitarias que Margarita mencionaba. De manera que es una decisión de la empresa, teniendo en cuenta los pronósticos climáticos que terminan siendo por ahora todavía sólo pronósticos. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida a Gustavo Ferraris. En la secuencia colza-maíz o avena de cobertura-maíz, ¿cuántos kilogramos de nitrógeno podemos esperar por mineralización por tonelada de rastrojo? Bueno, en realidad la mineralización durante los cultivos de verano, lo que nosotros hemos medido está en 70 a 100 kilos de nitrógeno en años sin sequías extremas. Yo creo que el potencial de la colza, o los cultivos de cobertura, no está en mineralizar mucho nitrógeno, al contrario, son cultivos con una relación carbono-nitrógeno muy alta y por lo tanto lo que hacen es en alguna medida postergar o diferir la mineralización durante las primeras etapas del ciclo. Su gran potencialidad y su gran utilidad es que generan niveles de cobertura muy abundantes y que en alguna medida, sobre todo en aquellas zonas donde nos sobra agua en el otoño o donde por ejemplo tenemos lluvias muy buenas residuales del verano anterior o donde tenemos presencia de napa, esa agua residual del otoño la podemos transformar en carbono, generar cobertura y entonces poner al cultivo en una mejor condición hídrica para afrontar el verano siguiente. Desde el punto de vista de la oferta de nitrógeno, no son las gramíneas como antecesor o cultivos exigentes de nutrientes como puede ser la colza, no son lo ideal, sino que para ese caso yo buscaría otro tipo de especie como puede ser fijadora de nitrógeno como la vicia o cultivos de maíces de segunda sobre por ejemplo legumbres invernales que dejan una residualidad de nutrientes mucho más alta que la que dejarían estos cultivos. Muy bien, la siguiente pregunta va dirigida a Margarita Sillón. En ataques severos de tizón, ¿qué caída en los rendimientos se pueden presentar? Y hemos tenido 30% como máximo, 30, 35%. Ataques importantes, desde prácticamente B6 con todas las hojas con alguna lesión de tizón, entonces llegaron esos maíces a R1 como la foto que vieron ustedes donde las 3 hojas que rodeaban la espiga estaban con un 60% de severidad, quedaba muy poco de área verde. A nivel regional, esos ataques importantes de tizón los estamos viendo en lo que es zona centro de Santa Fe, este año dentro de la red del Interrafaela, digamos con los que trabajamos desde la universidad. Ahí había un 10% de híbridos con alto ataque de tizón y luego todo lo que es el área oeste de Santa Fe, este de Córdoba, San Francisco, esa es una zona complicada para tizón. Muy bien, la siguiente pregunta va dirigida a Agustín Ponta Cuarto. ¿Qué materiales recomienda para planteos de silo? Bueno, un poquito mencioné en la respuesta anterior, depende mucho del objetivo en búsqueda, si el objetivo es maximizar la materia verde con los productos que mencioné en el porfolio, los productos Dolmario 2752 y 2765 serían los productos a elegir para poder maximizar el recurso materia verde, pero cuando realmente buscamos un silo de calidad, quizás el 2741 con tecnología MGR-R2 o en su defecto de RR2, está mucho más balanceado en cuanto a calidad de silo. Por lo tanto, digamos, sería también un cultivar, digamos, a elegir para el productor. Bueno, agradecemos a los cuatro disertantes por su presentación, la verdad que creo que nos dejaron la herramienta suficiente por la parte técnica para plantear el cultivo de maíz para la próxima campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!